Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro capítulo del jueguito del recuerdo Y miren lo que les traigo Les traigo un juego que yo creo que nadie me cacha Igual conozco gente que sí lo conoce, pero puta que rebuscado Les voy a contar un poco de la historia que me pasó con este juego cuando era cabrón chico Yo lo jugaba mucho este juego, ¿ya? Era uno de mis favoritos ¿Y cómo me acordé de él? Hace unos días atrás, estaba con un amigo conversando, estábamos revisando los disquets de 5 y un cuarto Y de repente yo le decía, güey, ¿te has dado cuenta los nombres que tenían los juegos de Atari en esos tiempos? No sé, como Oris, Follies, Juice, Bookdrawer, Chuplifter, y salieron unos más por ahí Spy Hunter, Agente Busa, Mr. Rot Y de repente, Rescate Lunar Rescate Lunar, que esa güeya No hay ningún juego que se pueda llamar Rescate Lunar a menos que lo haya inventado un chileno en esa época O algún peruano, argentino, boliviano, no sé, algún latino Rescate Lunar ¿Por qué se llamaba Rescate Lunar y por qué yo lo tenía en mis juegos como Rescate Lunar? Porque resulta que el compadre, que era mi dealer de juegos de video, que traía juegos de video, no sé por qué siempre los traía de Iquique Me pasó una lista y en la lista decía Rescate Lunar Pues yo quería un juego donde hubiese un Rescate Lunar ¿Cuánto corto el juego era el que están viendo en pantalla? Un juego demasiado adictivo, súper bueno, y que tenía varias opciones como para entretenerse y como para manebrar Ahí van a cachar cómo es Bueno, ¿qué pasó? Que ahora yo dije, puta, ¿cuál es el Rescate Lunar? Y lo empezaba a buscar en internet y todo el cuento y no lo podía encontrar Hasta que viene un foro de Atari y lo pude encontrar Ahí un compadre dijo Un juego que era muy bueno, era de unos asteroides El Estelar Shuttle Lo busqué, Estelar Shuttle, y afortunadamente lo encontré Y aquí se los traigo a ustedes para que lo conozcan Yo sé que ya estamos en el futuro y que están metidos con los jueguitos 3D y todas esas tonteras Pero es bueno que conozcan de repente los juegos que son más o menos de ciencia ficción de la época de los 80 Al menos este para mí era un juego de ciencia ficción totalmente espectacular Ya, les voy a contar por qué Este juego, de cierta manera, como pueden ver, ahí hay un escenario donde aparecen unos Yo creía que eran astronautas, pero no son astronautas Son como una raza de seres que se llaman Tamianos ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a mostrar algo en pantalla Eso que están viendo ahí es la carátula que venía de atrás con la historia Ya, con la historia del juego La pude encontrar por ahí en internet, ¿cachai? Y habla sobre que un planeta que se llama Tam, ya, en la galaxia de Los Ángeles Está siendo atacado por un montón de asteroides, ¿ya? Entonces cuento corto que tú tenés que llegar con la nave Tenés que llegar con la nave y tenés que más que todo salvar a los Tamianos Pero desafortunadamente también en los asteroides venían huevos de dragón Y los huevos de dragón cuando caen en la tierra se abren y aparecen estos pequeños dragones Eso es como lo que dice ahí, ¿ya? Un juego que estilo arcade, bueno, tiene como cuatro diferentes niveles de dificultad En relación a la velocidad Lo que requería en el Atari y todo ese tipo de cuestiones, ¿ya? Esa era como la historia del juego Y claro, hoy también tienen que pelear contra esos ovnis que pasaban de repente ¿Ya? Y ahí están como cayendo los huevos y todo el tipo de cuestiones Ya, entonces vamos al juego, conozcámoslo Y vamos a cachar de que trataba el estelar chuli, ¿ya? Un juego por Matt Rudder del año 1982 por Brotherborn Software Felicitaciones porque este juego era espectacular Lo vamos a jugar un rato aquí con teclado porque no quiero jugarlo con Justin, ¿ya? Conozcámoslo Vamos al Star Y este era el escenario que tú te encontrabas, ¿y cachai? Era como, está ahí en la nave madre, ¿ya? O tu Mother Stage, ¿no? O que sea ¿Dónde está tu nave? ¿Ya? Y abajo están los seis tamianos que quieren salir del planeta Que tenés que rescatar Al apretar el botón se abre tu base y caís como un calla libre Si apretáis el botón de nuevo, activáis las turbinas Y tenés que estacionarte justo ahí donde están esas como plataformas varillas Después Tenés que destruir los asteroides Esquivar esa nave también Esquivar estas novas que caen y si mantenía apretado el botón Subir más rápido, ¿cachai? Y eso es todo el juego, más que todo ¿Ya? Pero a medida que vaya avanzando se va poniendo más complicado Uy, ahí casi choqué con la orilla O sea, por ahora estamos en el nivel uno Y el nivel uno siempre va a ser fácil ¿Ya? Como pueden ver, no hay mucho grado de dificultad Tenés que esquivar los asteroides Salvar a los personajes y nada más Pero si se dieron cuenta En el principio aparecía un dragón Y ese es el dragón que nos va a traer problemas en los niveles que vienen más adelante Porque el juego en sí se pone ultra, ultra, ultra brígido Turbo ahí Ahí, ahora Se llena de asteroides Más o menos en el nivel cuatro ya es imposible bajar Bueno, tenés que ser muy bueno Pero muy muy bueno para poder llegar abajo Y muy bueno también para poder llegar a los astronautas hacia arriba A la plataforma Y lo otro que tenés que ser bueno para evitar que el dragón se coma a los personajes Porque Ahora vamos a pasar de nivel Y se van a dar cuenta que sale un dragón en el medio Uy El dragón que vieron al principio Ese dragón Se los come, puga Vamos a tratar de sacar el bonus Porque por cada vez que tú llegas ahí a la base Sin que te... Sin que te maten te dan un bonus O sea, si se les salva a los seis... A los seis pollos que están ahí tratando de escapar De esta... Lluvia de asteroides que cayó sobre su planeta Ya, entonces Nos quedaría uno nomás Yo les dije también la carátula como costumbro hacerlo en mis videos Acá abajo donde dice Estelar Chutle Yo igual quiero opinar sobre eso El diseño de las carátulas de esa época De los juegos de ciencia ficción Por así decirlo Eran súper buenos Me gusta... Bonus 1000 Me gusta harto la carátula del Asteroid Del Space Invader Esta también está bastante buena El Defender también Pero bueno... Volvamos a lo nuestro Aquí en el segundo nivel Nos encontramos con ese Aragón Que lo podemos matar con nuestros Super Retropropulsores Ahí lo acabo de quemar Y me acabo de estacionar Si no lo alcanzo a quemar ¿Qué es lo que va a pasar? Va a saltar hacia el otro lado Y se va a empezar a comer a los monos Obviamente, vaya a poder pasar el nivel, pero... Ups... Uy... Vaya a poder pasar el nivel Pero la idea es que no te maten los personajes O tú... O la gente que está ahí tratando de... De sobrevivir Vamos Todavía no muerto Cuando uno muere la nave explota Hace... Hace pedazos En cuatro... En cuatro partes Y la explosión me es muy agradable que diga Me perturbaba el sonido que hacía cuando explotaba Ya... Que íbamos llegando Vamos... A quemarlo Bueno... Afortunadamente no estoy tan malo Ya en el tercer nivel yo creo que me van a matar Y si... Si es que logro pasar este también Porque por lo que veo se está poniendo bastante complicado Uuuu... Vamos... Y ya nos estarían quedando pocos personajes para poder salvar Vamos... Ah, lo quemé justito Eso fue Cueha Ya estamos a dos... Tamianos Tamianos... A quien se le ocurre... A quien se le ocurren esos nombres... Casi me mató el... La nova... O no se como... Como llamarlo... Dejamos que... Dejemos que se come un mono... A ver... Miren... Les voy a mostrar como se come un mono... O sacamos el bonus perfecto... O... Ya... Dejemos que se come el mono allá... Miren lo que hace el dragón... Va a saltar... Uuuu... Cagado... Uy... Vamos... Bueno... Ahora el dragón... De seguro salta... Ahí salta... No puedo salvarlo ya... Bueno... Se lo va a comer... Y ahí se lo comía... Y ahora nosotros salimos rápidamente... De acá... Porque ya no podemos hacer nada con... Ese... Y... Bueno... Ahí pasamos el nivel... Es como para mostrarles las cosas que pasan... Y aquí ya la cuestión se pone más complicada... Empiezan a aparecer muchos más asteroides... Ya es más brigio el tema... El dragón del medio se apura también... En saltar... Y todo... El rato es lo mismo... Como todo junto de Atari... Pero aquí estamos para... En este caso no terminarlo... Sino que para mostrarles de qué trataba... Este maravilloso videojuego... Que a mí... Me dejó horas jugando... Y que yo creía que se llamaba... Eh... Como lo había dicho al principio... Rescate lunar... Pobre... Ya... Choqué con el dragón... Al menos... Mi objetivo... Principal... Que era mostrarles este juego... Está logrado... Vamos a dejar una score... Y vamos a... Vamos a ver hasta dónde llegamos... Uh... Vamos... Lígido... Pero lo salvé... Vamos a tratar de que... De quemar al dragón... A ver... Vamos... Miren... Vamos ahí... No... No lo puedes hacer... No... Imposible... No lo alcance a salvar... Nos va a comer... Nos va a comer... Igual... Para esa época... Mirar que un mono se comiera... A tus personajes... Igual... Da lata... Esto es ciencia ficción... De los 80 juegos de Atari... Muy bien... Muy bien... Vamos a tener que salvar a este... Dos personajes... Yo juraba que eran astronautas... Vamos... Vamos... Ups... Ya... Me quería... Una vida... Y con esa vida... Vamos a ver si salvamos a los otros dos que quedan... Bueno... A los 20... A los 10.000 te dan puntaje... Y a los 20.000... Cada 10.000 puntos te dan... Una vida extra... Vamos a quemarlo... Ah... Perfecto... Creo que vamos a poder salvar a... A los que quedan... A ver... Uh... Aquí está brígido... Aquí sí que está brígido... Vamos... 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 Bien... Bien... Ya... Ya no pido... Ya no pido más... Es... Pasarla nomás... A ver... Vemos qué pasa... Ya... Vamos... No estuve tan mal... Ya... Con mucho cuidado... Uh... Brígido... Ya... Está en la mañana... Y... Cuando te matan... Aparece... Al tiro... La pantalla de inicio... Con tu high score... El nombre del juego... Ese ovni... Que ando viendo todo el rato... Las cometas... Y el dragón del mayo... Espero que les haya gustado... Esta... Pequeña... Esta pequeña nota... No sé... Que dice este juego... Porque... En mi caso... A mí me gustaba... Era de esos jueguitos... Que pasaba... Jugando harto rato... Y... Y... Me gustaba... Así que ya... Nos vamos... Pronto en otro... Jueguitos... El recuerdo... Y les dejo aquí... Con ustedes... El... Estelar Tuttle... Para que lo... Lo busquen... Y no sé... Lo disfruten por ahí... Lo busquen en alguna página... Y lo jueguen... Bueno... Nos vemos... Y... Que dame... Chao...